¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Carolina Flores Ospina! ¡Welcome to The Jungle! ¡Buenas noches, Carolina! ¡Buenas noches, Sanchez! El próximo invitado, usted lo ha visto, usted lo reconoce, usted se ha conmovido con alguno de sus relatos, en cualquier latitud orbital donde haya hecho patria un colombiano, ahí estuvo este señor. Que sin duda ninguna tiene un gran relato, único por demás, padre de familia, gran esposo, gran deportista, gran comentarista. Señoras y señores, recibamos al presentador de deportes más grande de Colombia, nada más y nada menos, Juan Pablo Hernández. ¡Buenas noches, Sanchez! Estamos con ustedes en Telemedellín y vamos a pasarla bien bacana. Juanpa, empecemos hablando de ese relato y cómo se construye ese ser de periodismo, de la presentación deportiva que hoy conocemos, porque además tu talento y todos esos cubrimientos que hemos sentido además desde el corazón, por lo que significa el deporte para nosotros, habla por sí solo. Empezaste estudiando administración de empresas y la vida, ese hinchito del periodismo te empezó a picar y dijo, por aquí no es, y empezaste a estudiar comunicación social y periodismo. A hoy ya son aproximadamente 22 años dedicado a esta hermosa profesión que también es la mía y desde el 2010 empezaste a hacer esa parte de presentación deportiva. El resto es historia. Hoy te conocemos, estás aquí. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos y cómo estás viviendo, cómo empieza a forjarse ese deporte en nuestro país. Claro, un abrazo para ti. Bueno, esa historia, yo creo que más allá de todo, yo tenía como esa frustración, por llamarla de alguna manera, porque yo fui una persona que estuve toda mi vida, toda mi infancia vinculada al deporte. Yo jugaba fútbol, yo entrenaba todos los días, vivía alrededor de una pelota desde los dos años, estuve vinculado en los estadios. A mí mi papá me llevaba cuando yo era muy pequeño a la Tanasio Girardot, allá en la ciudad de Medellín, y me sentaba en la cabina de RCN Radio, cuando trabajaba en RCN al lado, y yo veía los partidos. Y después yo era una personalidad con tres, cuatro años en el estadio, en esa época no había problemas, entonces yo me caminaba al estadio, iba y tocaba en los camerinos. Me acuerdo que me abría Lorenzo Carraps, me decía, siga, le pateaba la pelota, después caminaba por la pista atlética. No existía lo que vivimos hoy en día, como tanto problema, sí, y se vivía, era una fiesta, entonces yo vivía y me acostaba en la pista atlética. Es más, hay una anécdota y por ahí tengo unas fotos, donde fui a un partido y terminé acostado, era tan pequeño que terminé acostado atrás de la portería y me quedé dormido. Entonces, esa era la vida mía. Cuando yo empiezo a jugar y llega un momento que entro a una edad que para todos, en cierto modo, se vuelve complicada la adolescencia, empiezan a conocer la calle, los amigos, la rumba, la fiesta, y empecé a perder esa disciplina. Porque hay que decirlo, para ser un gran deportista, hay contadas excepciones, pero para ser un gran deportista se necesita uno tener hambre, necesidades y mucha disciplina. Hay contadas Ronaldinho. Sí, sí, hay unas cosas, entonces yo no tenía esa disciplina, entonces mi papá me dijo un día, hermano, lo suyo no es esto, póngase a estudiar, ¿qué va a estudiar? Entonces yo vi que todos mis tíos, todos mis familiares tenían sus puestos como administradores, uno trabajaba en Confama, el otro era presidente de Olaza, allá en Medellín, otro trabajaba, todos estaban como muy vinculados en ese entorno de la administración de empresas y empecé a estudiar. Cuando yo iba en cuarto semestre, llegué un día a la universidad y presenté un examen, ese examen lo presenté, era de contabilidad en dos temas muy difíciles, muy pero muy difíciles. Entonces el profesor, ah no, perdón, era uno muy difícil y uno muy fácil, entonces yo me senté toda la noche y empecé a estudiar el difícil, el difícil, el difícil, y es que me va a salir el fácil, si pone un tema fácil y uno difícil, pone el difícil, el otro lo estudiabas en cinco minutos. Cuando me salió la hoja y yo veo el tema complicado y le dije, hermano, se me salieron las lágrimas porque había estudiado mucho, y le dije yo al profesor, cámbiéndelo, 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 y el hombre me dijo, no, es que usted tenía que estudiar los dos, que no. No, hermano, se me salió la piedra, tiré la hoja, tiré el papel, saqué el pupitre de todo, salí enojadísimo, entonces el tipo me dijo, tiene cero, y va para donde las rectores, yo le dije, no, a mí me importa un carajo las rectores, yo ya no vuelvo a estudiar esto, le dije, y me volví para la casa, y le dije, papá, a partir de hoy quiero ser comunicador social. Ay, ay, ¿cómo así que comunicador social? Yo sí, usted, quiero ser comunicador social, mi hermano, entonces vamos a hacer lo siguiente, usted va a estudiar comunicación social, yo sí, entonces a partir de este momento se le acabó la fiesta, se le acabó la trasnochadera, y usted va a trabajar para mí, entonces a partir de ahora tráigame el horario, va a tener su comunicación social, y va a estudiar, pero se tiene que ir conmigo, apenas termine, salga de clase, con el horario, se me va para la oficina, y usted es el asistente mío, y desde primer semestre el hombre me metió ahí, al lado de él, al lado de él, al lado de él, y esa era, a mí se me acabó, o sea, los viernes, la salida, a la universidad, a tomar nada, yo tenía que cumplir el horario, mi papá tenía el horario de la universidad, y ahí me fui enamorando, enamorando de eso, obviamente no ha sido fácil, no ha sido fácil porque mucha gente pensará que eso era simplemente llegó y empezó y entró a presentar, no, yo estoy trabajando desde el año 98, y me tocó hacer mucha producción, y me tocó contratar comidas, y me tocó de almuerzos, de transportes para la gente, pero todo eso hace parte de la formación que tiene que tener uno en este medio de comunicación, y en eso ya había tenido unas bendiciones bacanísimas, he estado en los momentos, yo creo que, algunos de los momentos cruciales del deporte, donde he podido transmitir la alegría a la gente, entonces yo creo que todo eso ha servido mucho, y soy una persona bendecida. Eres bendecido, y para algún despistado, que esté en este momento en sintonía, con don Juan Pablo Hernández, nada más y nada menos, el mejor presentador de deportes de Colombia, déjeme decirle que el papá de Juan Pablo Hernández, nada más y nada menos, es su eminencia, don Javier Hernández Bonet. Señoras y señores, estamos pasando rico con don Juan Pablo Hernández, que nos decía por qué se cambió de administración de empresas a periodismo, a comunicación, y cómo logró esos primeros pinitos, y terminaste diciendo que has estado presente en algunos de los mayúsculos triunfos del deporte colombiano, cuéntenos a ver loco querido, dentro de ese relato que usted se acuerde, hombre, estuve en la Copa Libertadores XY, preolímpico de no sé qué, en fin, tantas cosas, a vos por ejemplo, te tocó el 9-0 de Londrina, ¿no te pusiste a llorar? Ese me tocó, pero haciendo producción, hacía producción, y estaba en el canal, acá en la ciudad de Bogotá, y hoy no, eso fue lo más triste que me ha podido pasar, porque ya estaba Chile, en Santiago, se había regresado, porque teníamos que perder por una diferencia de siete goles, o sea, superior a siete goles, y uno decía, bueno, pues perdemos 3-0, 4-0, 5-0, pero 9-0, eso fue un golpe muy duro, sí, sí, fue un golpe muy duro para todos, porque ya nos estábamos haciendo ilusiones con esa selección, pero he estado en cosas, el primer logro para mí, o sea, que yo haya disfrutado, lo disfruté cuando tenía, está muy pequeño, y fue poder ver aquí en Bogotá, en el año 89, a nacional, campeón, que eso fue muy importante, en el campín, sí, por lo que representó, por lo que representó para todo el país, en Colombia nunca había tenido, ese era el primer título importante del fútbol colombiano, es decir, se había tenido participaciones, habíamos estado en el Mundial del 62, pero nunca un título, sí, pero nunca un título, después vino el de la Copa América, en el 2001, que también ya trabajaba en Caracol, y estuvimos también ahí en el campín, trabajando en todo el área de producción, pero ese logro fue espectacular, pero a mí lo que me ha marcado, me ha llenado de mucha alegría, No creo, perdón, que ahí te voy a interrumpir, porque lo que vas a decir, me va a llenar a mí el corazón de alegría también, porque sabes que soy una enamorada de los deportes, sigue esa historia, síguela, síguela, a ver cuál es, el Mundial, el Mundial, sí, cuando estuve, Brasil 2014, total, estar uno, estar uno en el, en el Maracaná, ver ese partido, ver la alegría, Uruguay, lo que representaba, en ese momento, la selección para, para el país, la unidad, eso es una cosa bacanísima, porque es que, aquí, seamos claros, en este país, lo único que nos une a todos, en la selección Colombia, a los triunfos de los deportistas, sin duda ninguna, eso es, eso es, ahí no tenemos ningún tipo de diferencia, entonces, eso es lo bonito que tiene el deporte, que todo el mundo se despoja de sus camisetas, de sus, ideologías, ideologías, y termina, y termina alrededor de, de una fiesta, que nos da un mensaje, y ese mensaje, es el que nosotros deberíamos también asimilar, decir, si se puede, nos podemos unir, podemos trabajar, podemos ser un poco más equitativos, tantas cosas, que sirvan para construir, de pronto, una Colombia más, más sólida, pero yo creo que eso fue espectacular, ese mundial, era, eso fue una, una locura para uno, vivir ese, ese momento, pero también el contraste, después de encontrarnos con Brasil, y ver que teníamos un equipo muy bueno, con otra posibilidad de seguir avanzando, que nos elimine, cuando no era el gol de Yepes, entonces uno decía, pues pucha, se podía más, se podía más, se podía más, pero, eso era muy bacano, ver usted a la gente, caminar, por Río de Janeiro, con los colores de Colombia, todo el mundo cantando, su cara pintada, eso ha sido increíble, yo creo que, esos momentos han sido, únicos para uno, y uno poder ser ese canal, para llegarle a la gente, transmitirle esas alegrías, porque muchas personas, no pueden estar allá, pero decirle, mire, esto es lo que está pasando, y tratar de meterse en sus casas, y ser cercanos a ellos, creo que eso es una tarea, muy, muy chévere. Juanpa, además que hay algo muy motivador, y es que cuando uno está, en esos cubrimientos, a mí no me ha tocado cubrir, el mundial, pero sí los Juegos Olímpicos, y cuando uno está en eso, lo que lo motiva, esas jornadas de trabajo, que son largas, muy largas, es precisamente, esa motivación, que uno tiene, de ese compromiso, en el país, de esas emociones, de estar en el lugar, de la necesidad, para ir, y precisamente, como ya te vuelves, una autoridad, del periodismo, para hablar del deporte, en nuestro país, yo sí quiero preguntarte, es un poquito, más allá de eso, tu opinión acerca, por ejemplo, de la privatización, del fútbol colombiano, de la poca relevancia, que se le da al fútbol femenino, en el país, sabiendo, las niñas, y todo lo que el fútbol, los deportistas, nos da triunfo, entonces, desde esa parte, de tu experiencia, en el periodismo, de haber, de haber cubierto, miles de momentos, miles de partidos, y no vamos a estar, en nuestro país. Yo creo que, en este momento, las niñas, para empezar por ese punto, las niñas, se están abriendo, un camino importante, y va a llegar el momento, de que van a equiparar, las cargas, totalmente, estoy, estoy de eso convencido, ya se han ganado, un espacio, incluso, ahorita, con la nueva reforma, COVID, de la FIFA, para la reactivación, del fútbol, a nivel mundial, se ha destinado, una suma muy grande, una suma grande, de 500 mil dólares, por cada federación, para poner, en marcha nuevamente, el fútbol femenino, y un millón, de dólares, para la rama, la rama masculina, ya se van acercando, a eso, sin duda, este país, se ha convertido, en el fútbol femenino, en una, una potencia, para exportar, jugadoras, vemos que cada vez, llegan más, a las ligas, italianas, a las ligas españolas, en este momento, el fútbol, ha crecido mucho, y esos resultados, se ven, en las elecciones de Colombia, lamentablemente, todavía, no se ha llegado, al punto, en el cual, sea un producto, que tenga, masificación, a la hora de vender, entonces, por eso, no se le ha dado, de pronto, ese despliegue, que reclaman ellas, pero que, sin duda, se han ganado, por su trabajo, por su dedicación, y va a llegar, el momento, en que, es tan alto, del nivel, la competitividad, de las mujeres, que uno, ya no nota, ni siquiera, la diferencia, a la hora de, cuando controla, un balón, una mujer, o lo controla, un hombre, porque tienen, una calidad impresionante, uno ve ahora, por ejemplo, unas niñas, en estos días, no recuerdo el nombre, pero vi una niña, en, que vive en Medellín, que hace fútbol, estilo libre, la amiga de Carly, o sea, la vi en las redes sociales, y una locura, yo decía, qué técnica, la de esta mujer, y así, y así están, muchas de las jugadoras, hoy en día, en nuestro país, creo que, si necesitan, que también, nosotros, apoyemos un poquitico más, es una tarea pendiente, en la cual, también, tenemos que, vincularnos, los medios de comunicación, abrirles más, más el espacio, son triunfadoras, son ganadoras, no solamente en el fútbol, sino en la, en la rama, en la rama deportiva, en general, uno ve que los, grandes logros, del porte colombiano, nos los han entregado, ella, Marisabel Urrutia, Caterina Ibargüen, sí, Jimena, Mariana, o sea, todas las mujeres, en este momento, si nosotros, nos ponemos, a hablar, de la importancia, en el deporte, nos quedamos cortos, y, y lo otro, el otro punto, de la privatización, del fútbol, yo creo que eso es, es muy complejo, no es muy complejo, en el fútbol, se manejan demasiados intereses, y demasiado dinero, alrededor de, los derechos de televisión, alrededor de, hoy en día, también con las casas, de apuestas, que entra a jugar un papel, muy importante, entonces, yo creo que, lo importante, lo más clave, en este asunto, yo creo que tiene que, tiene que pasar, es por la integridad, en el manejo de las cosas, de la transparencia, de tener, que la dirigencia, sea, honesta, con los niños, equipos, con los jugadores, con las entidades, para poder construir, un fútbol mejor, yo creo que, ya tenemos el ejemplo, grande, que nos entregó, todo ese escándalo, que se vivió en la FIFA, todo lo que ha pasado, alrededor del fútbol, algunos presos, otros, en investigación, entonces, yo creo que, el fútbol, se merece, por el bien del deporte, como tal, y por el crecimiento, y por lo que representa, socialmente, una dirigencia, transparente, para que siga creciendo, porque, de este deporte, vive muchísima gente, va a ser difícil, o sea, que eso, que eso se suelte, porque esto es como, cualquier otra cosa, es un negocio, es un negocio, y ese negocio, hay que saberlo, saberlo manejar, y hay que manejarlo, con mucha ética. Apreciado, Juan Pablo Hernández, ese es el negocio socio, y yo le tengo, un negocio socio, porque usted bien sabe, que yo soy versátil, entonces, quiero pedirte, tutoría, porque conoces, muchas personas, del fútbol colombiano, y el anhelo mío, sigue cesante, es decir, yo quiero ser, el heredero, nada más y nada menos, déjame David Rodríguez, entonces, vos que me estás viendo, me decís, si puedo audicionar, para el poderoso, de la montaña, que es mi equipo, o quizás, puede que don Javier Álvarez, se vuelva a enamorar, de Londrina, y no nos haga esa vergüenza, si pone en la titular, al loco Jaramillo, pílleme pues Juan Pabea, una, a ver, pues loco, a ver, uno, dos, tres, ¡ah! Profe, se me fue la pierna, 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 me guapa, mucha calidad en reposo, en reposo, calidad en reposo, calidad en reposo, estamos pasando un rato, agradable, distinto, qué chévere es ver a Juan Pablo Hernández, sonreír, bien feliz, Juanpa, una pregunta, que siempre se la hago, a quien sea experto en deportes, vamos a ver a Colombia campeón orbital de fútbol, de un campeonato mundial de la FIFA, o nos vamos a seguir quejándonos, o vamos a seguir recibiendo a la selección Colombia que llega de 16, o vamos a seguir recibiendo a la selección Colombia que llega de 8, no, no, tenemos que cambiar esa mentalidad, vámonos por el uno. Gracias Santi, yo creo que tenemos todo para ser campeones, yo creo que es el momento, todo depende mucho, es en el momento en que lleguen los jugadores a un torneo, pero cuando uno está por fuera, y cuando uno habla con la gente, la gente dice, no, es que Colombia es un equipazo, es que Colombia tiene los mejores jugadores del mundo, es que vemos que tiene a James, vemos que tenía a Falcao, o tiene a Falcao todavía, pero cuando está en su punto más alto, Radamel Falcao García, veíamos a Juan Guillermo Cuadrado, entonces todas esas pequeñas individualidades, cuando están juntas y forman esas sociedades, uno está por ejemplo en Argentina, o está en Chile, al lado de la selección, o en Perú, o en las eliminatorias, y todo el mundo dice, no, es que a Colombia no le gana a nadie, es que Colombia es un equipo muy difícil, Colombia tiene unos grandes jugadores, en Rusia, la gente decía, Colombia es favorito para el título, en Brasil cuando lo veían jugar, entonces yo creo que es el momento, en que nosotros mismos los jugadores, se crean el cuento, y puedan realizar una hazaña de este nivel, material tenemos, yo estoy convencido, creo que Colombia tiene una gran cantidad de jugadores, y muy buenos todos, y puede ser protagonista de primer orden, recordemos que Colombia por ejemplo, juega mano a mano con Argentina, y le gana a Argentina, le ganamos al campeón mundial actual, claro, entonces uno dice, si se puede, o sea, se puede, se puede, llegan los momentos cumbres, y hay que manejar de pronto, yo creo que esa presión, pero yo veo que los jugadores hoy en día, que es un punto a favor que nosotros tenemos, es que se van a otras latitudes, a otros países, a otro fútbol muy temprano, entonces ya perdieron de pronto, ese temor que nos embargaba antes, porque uno decía, veía a los jugadores acá, y llegué a Argentina, y ahí mismo como que nos bajoneábamos un poquitico, Brasil ahorita no les da ese temor, porque cada ocho días, David Ospina se encuentra, con Lautaro Martínez, por decirle el nombre del Inter de Milano, o James Rodríguez, o con Cristiano Ronaldo, o Juan Guillermo comparte Camerino, con Cristiano Ronaldo, entonces ya son como los pares, son pares, entonces ya empieza a manejarse, ese es tan parecido a mí, de pronto tiene un poquitico más de niveles, porque trabaja un poco más, pero hoy en día, los niveles superlativos en el fútbol, han desaparecido, juegan otros factores, la concentración, la táctica, la dedicación, el esfuerzo, cosas que marcan esa diferencia, porque cada vez el fútbol está más equiparado. La próxima vez que Colombia, clasifique un campeonato mundial de fútbol, le voy a decir a don Juan Pablo Hernández, que haga lo menester, lo propio, para que me meta un camerino, y me voy con Tony Camo, y les hago un lavado mental, oye, James, tienes que entregar mucho más rápido esa pelota, tienes que ir por el campeonato, no tengáis miedo de ganar, porque toda la patria espera eso, señoras y señores, estamos pasando muy rico, con don Juan Pablo Hernández, última pregunta, pregunta, ojo, crecen las buenas energías, Juanpa, crecen las buenas energías, sí, mucho, 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 total, creo en las buenas energías, y también en la ley de la atracción, uno atrae lo bueno, y también atrae lo malo, atrae lo bueno, señoras y señores, Caro, ayúdeme, porque se vienen los electrochoques, de la buena suerte, para don Juan Pablo Hernández, en 3, 2, 1, Ignition Sequence Start, los electrochoques de la buena suerte, para don Juan Pablo Hernández, movete, Juanpa, movete, que te coge la luz, la coge la luz, don Juan Pablo Hernández, señoras y señores, hoy no hay deportes, hoy no hay deportes en la noche, estás abuscado, don Juan Pablo Hernández, recargado, recargado, me llevo todo, nunca había visto a alguien tan emocionado, por recibir los electrochoques como tú, Juan Pablo, gracias por estar acá, por mostrarnos esta cara bonita, del deporte a través del periodismo, por esos dos hijos tan lindos que tienes, Vale y Mati, y por seguir llevándonos a nosotros, que no estamos en esos puntos del deporte, toda la información de la mano tuya, muchísimas gracias. Y saludos a Pía. Con todo el gusto le damos el saludo a Pía, gran motor también de este proceso nuevo de vida que tengo, con mi Mati, con mi Vale, y bueno, y ustedes muchísimas gracias, enormes abrazos para toda la gente allá en la ciudad, extraño mucho mi Medellín del alma, y cuando nos veamos y pase esta pandemia, y nos podamos abrazar, vamos a celebrar, y vamos a salir más fortalecidos, y con muchas enseñanzas de todo esto, que tenemos que trabajar unidos, todos de la mano, para sacar este país adelante, y para lo que vinimos en este mundo, nosotros vinimos fue a ser felices, nada más, a ser felices. Así es, vamos a unos mensajes institucionales, aquí en The Locos de Telemedellín, y ya regresamos con nuestro segundo invitado, aquí en The Locos. Estás viendo The Locos. Welcome to The Jungle, bienvenidos otra vez a The Locos de Telemedellín, aquí te ves, estamos pasando rico, ya tuvimos a don Juan Pablo Hernández, y les tenemos la segunda invitada, que es una gran actriz colombiana, y Carolina Flores Ospina, la flor telemedellínense, ya se las va a presentar. Así es, es una actriz que la hemos visto en producciones como La Verónica de Luz, La Cisucal, Francisco el Matemático, nació el 10 de julio, es de piel blanca, y ojos cafés, ha tenido un actriz artístico, y la catapulta no hay como una de las actriz que son más importantes de nuestro país. queremos rendirle un homenaje, y queremos que de lado de ella nos cuente todas esas historias que encierran el mundo de la actuación y que le han tocado a ella. Así que démosle un fuerte aplauso a María Ingenetoro. ¡Sí! Cordial saludo. Caro Santiago, ¿qué es esta belleza de presentación? Muchas gracias, me siento súper honrada por parte de ustedes, y feliz de estar acá. Bueno, pues nosotros nos sentimos muy complacidos y felices de tenerte a esta hora de la noche, en Telemedellín, y los telemedellinenses, que son nuestra amable sintonía, estoy completamente seguro que opinan lo mismo. Eres una gran actriz, te hemos visto en múltiples series, como lo ha dicho Carolina, pero tienes una gran diferencia como los grandes actores, que también te has formado en las tablas, en el teatro, y hay una obra en particular que es la conyugada, nada más y nada menos en la cual participaste. Contanos un poquitico de esa experiencia en el séptimo arte, eh, perdón, en las tablas, y que nutren tu relato también como una gran, gran, grandísima actriz. Santi, pues, ¿qué les puedo decir? Primero que nada, un beso gigante a toda la gente antioqueña y de Medellín, un lugar del país que amo, amo Colombia, pero tengo lazos entrañables con Antioquia, entonces, besitos para todos. Y, pues, mi carrera teatral empieza a los 17 años con una obra que se llamaba Pantaleón y las visitadoras que protagonizaba Edgardo Román. Entonces, yo era como la novata ahí, muchos nervios, mucho susto. A esa hora entré robándome el libreto de la casa del director, que era muy amigo de mi mamá. Entonces, yo me robé el libreto porque yo iba a acompañar a mi mamá a los ensayos porque mi mamá era la jefa de prensa de ese teatro. Y yo le dije a El Frenteado, le dije, yo me le robé el libreto porque yo quiero ensayar con ellas. Mi objetivo no era que me dieran un personaje, sino ensayar y participar como de los ensayos y saber como el gustillo del teatro. Y, finalmente, me gané un personaje y ahí empezó mi carrera. Y la conyugal, que ahora se llama Sin alas para volar, es una obra de teatro que escribió y dirigió Juan Ricardo Gómez del Teatro Santa Fe, en donde mi personaje es el personaje protagónico que se llama La Toti, que es la ordenanza de la cárcel. Una ordenanza es una presa que, digamos, que tiene una jerarquía mayor que las demás presas, que se ha ganado ciertas prebendas y ciertos privilegios por colaborar en las visitas conyugales. Mi personaje es una mujer, digamos, que muy fuerte. Ha vivido toda la vida en la calle, ha sido atracadora, ha consumido bazuco, la violaron muchas veces de pequeñita y de adolescente. Entonces, para ella, la cárcel se vuelve su hogar y ella no quiere salir de la cárcel nunca, se enamora de una chica de la cárcel. Este es un elenco increíble, maravilloso está la señora Cristina Lili, está Elianis Garrido, Marcela Rojas, ay, es que no, yo siempre... Vete, faltó una bien importante, María Irene Toro. Necesito un telepronte, necesito, necesito que me digan por acá con el frijolito quiénes son, espere, entonces, espere, porque yo no la voy a embarrar. Juan Pablo Obregón, Leonardo Agudelo, Julio Pachón, el señor Julio Pachón, bueno, todos son grandes actores, Julio Pachón, Lugo Duarte, Juan Ricardo Gómez, Cristina Lili, ya la dije, ¿cierto? Yo creo que con todos esos nombres que nos has dicho nos queda más que suficiente que es un gran elenco. María, yo te quiero preguntar, esta, dedicarte hoy a la actuación que estés viviendo y un sueño hecho realidad, desde chiquita ya sabías que ibas a dedicarte a esto, porque si miramos tus estudios artísticos desde el 91 estudiaste arte dramático, luego taller de teatro, taller teatral y taller de casting para cine, o sea, has enfocado toda tu parte académica también a fortalecer esta arte de la actuación, ¿desde siempre sabías que ibas a dedicarte a ser actriz? Sí, desde chiquita fui la más loruda, o sea, de verdad, mis papás se tienen, mi mamá ya se ganó una estrella en el cielo, ya desencarnó, está con Dios y mi papá también, loruda, hablé súper desde chiquita, mi mamá me dice que primero antes de hablar canté, ¿ustedes se han dado cuenta que en las visitas llegan las visitas a la casa o la familia y si el niño tiene algún don o alguna capacidad? ay, el niño canta divino, venga, venga Pepito, venga le canta al tío, no, en mi casa era al revés, no había entrado la visita cuando yo ya estaba cantando, maquillada, entaconada, haciendo el oso, que me encanta porque yo pienso que ese concepto de hacer el oso no existe para los actores, los actores que sientan oso de hacer algo pues les toca más berraco, yo creo, entonces, desde chiquita. Señoras y señores, estamos pasando demasiado rico con una grandísima y virtuosísima actriz, María, y a propósito, usted apreciada amiga, en el 2017 tiene una historia con Moa, conmigo y con centenares y miles de personas que asistimos al cine, al séptimo arte para ver el paseo 5, me hiciste reír toneladas mil, ¿alguna vez has estado en uno de esos paseos de esa película tan maravillosa? ¿alguna vez te ha pasado una experiencia familiar? ¿qué sé yo, el paseo de Oya? Sí, bueno, el paseo fue una película maravillosa porque se hizo alternativamente con otra película que se llama La Sucursal, que también es con el mismo elenco, es el mismo mood, el mismo banco, la misma gente, yo el paseo 5 no la pude hacer completa, el paseo 5 solamente hice unas escenas porque me fracturé una pierna, entonces entró Paola Moreno a ser mi hermana y ella fue la que fue al paseo y desafortunadamente no pude ir, pero las poquitas escenas que pude hacer en el paseo me las disfruté enormemente, me encanta el cine, bueno, me encantan todas las, digamos que todos los lenguajes de la actuación, el cine, el teatro, la televisión, pero el cine tiene una magia impresionante porque es muy preciso, tienes que estar muy concentrado porque puedes hacer mil veces la misma toma y entonces tienes que tener muy claro en donde te paraste, cuál era el encuadre de la cámara, cuál fue el movimiento que hiciste, la palabra que dijiste en el momento que hiciste ese movimiento y es muy chévere, es como una coreografía y paseos de olla, realmente no he tenido muchos así como de familia, pero cuando estaba grabando me llaman Lolita hace muchos años, pero muchos años, con don Marcelo Cezanne, estábamos en un paseo, no era de olla, pero estábamos en un tobogán por allá en Onda y todos los hombres súper asustados de subirse a unos toboganes gigantes y tirarse y yo toda chicanera, yo ahí me tiro, yo ahí me tiro, yo no le tengo ni le como a nada y me sudo yo ese tobogán y caigo en esa piscina y yo así, todos toteados de la risa, casi digo una mala palabra, todos toteados de la risa y yo, ay no pues, tambor, toteados de la risa y fue la única que me tiré cuando veo yo que en la piscina va saliendo así haciendo olitas un vestido de baño, un veras yendo y yo, y yo, ay huecocha, era que se me había salido. Señoras y señores, hemos pasado muy rico carito, esta mujer se nos desnudo en sus historias y conocimos cosas bien bonitas. La última pregunta solamente admite una respuesta, sí o no, ¿crees en las buenas energías? Totalmente. Totalmente, por creer en las buenas energías, por ser una gran actriz, Carolina Flores y Santiago Jaramillo, de Locos, de Telemedellín, aquí te ves, te vamos a enviar los electrochoques de la buena suerte. Ojo, María, cuando termine el conteo, vas a sentir la descarga eléctrica de todo el sistema orbital, vas a estar chamuscada. Señoras y señores, los electrochoques de la buena suerte se vienen en 3, 2, 1, Ignición Sequence, está los electrochoques de la buena suerte para María Toro, hace como un toro esa principal actriz colombiana, señoras y señores, se quebró la pierna, pero siguió adelante, señoras y señores, ahí está esa gran actriz, gracias. Gracias a ustedes, qué delicia, por favor, vuélvanme a invitar, fue, fue, no, fue como eso, es corto, pero es corto, pero es corto, pero es corto, sí, tú sabes que aquí el tiempo en televisión se va muy rápido y seguramente cuando todo esto pase y además podamos recibir nuestros ex felices, te vamos a tener allá con mucho tiempo para que contemos todas esas historias de la actuación. María, gracias por estar con nosotros, a nuestros televidentes también gracias por conectarse con The Locus. Chao. Chao, Caro, chao, Santi, gracias.